¿Qué tal chicos? Estamos acá en Sniper Elite 5, desde que salió hace unos días en el Box Game Pass Y pues ahora es mi turno de probarlo, gráficos todo ultra, vamos a ver cómo va así, luego metemos FSR que está por acá No sé por qué está el 1, si ya habían sacado el 2, el FSR 2, entonces no lo sé la verdad Voy a darle un multijugador, no sé, vamos a 30 FPS bro, justito Ah, a través de eso le di, al pecho, al pecho, se fue por el pecho Ah, la cabeza Wow, en el cuello bro A ver, vamos a tener que meter FSR creo, porque pues vamos muy justitos, ¿ah? Lo óptimo sería jugar a 40, si es en 4K, claro, todos queremos 100 FPS, pero lo óptimo sería jugar a 40 FPS por arriba, en 4K Así que pues sí, vamos a 30 FPS, yo no creo que por allá mejore menos de que sean lugares cerrados, vamos a meter FSR Lo bueno es que se han metido uno de los dos, yo les voy a tener envidia que pueden tener los dos al mismo tiempo FSR, hay que meterle a ver ultra calidad, no creo que haya aumentado mucho en ultra calidad, no hay un gran aumento, miren, vamos a 30 FPS Así que yo le voy a meter calidad Acá podría ser hasta equilibrado, yo recuerdo cuando probé el cyber bug con FSR, creo que hasta en rendimiento se veía aceptable Ya en ultra rendimiento se veía feito Ahí va, 35 FPS, sigue viendo bien A ver pues, yo veo que sí Acá debe seguir arriba de 1440p en lo que es de resolución de renderizado Si se escucha huella de fondo, perdón, esta que construyo en cerca Vale, acá hay balitas Yo probé 1080p en ultra sin FSR y va en modo supervivencia sin FPS Yo describo uno de cada vez Eso he vistoorable Veis Ha pasado por mi costado al poder ni cuando lo lo he enterado Está todo muy oscuro como estaba comentando pues sobre metido de fsr 2.0 lo más óptimo sería eso había leído que el fsr al ser pues este código abierto y ahora depende de la compañía que implemente verán si como será actualmente tengo botellas la verdad es que el juego no es una hiper elico así que me he enterado de lo que debo hacer de los zombie armies y he jugado el juego un poco el 3 y el 4 también un juego un poquito un poco hits no están que ven y no hacen nada bro parecí que por acá no hay nadie dependiendo de la suma vamos a ir a 35 para arriba la verdad ven pelado te voy a peinar un poco ahi esta y para que me digas que mi vida de tipe long, ahi estas No, no, no. A ver... No sé si es porque está en dificultad media, pero el box no se lo siente un poco como un gol. Vale, vamos a mirar a 42 FPS por ahí, yo creo que entre 35 hacia arriba, hasta donde llegue. No, posiblemente un 40 ahí, por ahí. Vamos a... FCR equilibrado que es lo máximo que le voy a probar. Más, no lo voy a bajar. Porque mira el pasto, como que se piensa ver un poquito raros los pastos. Sí, ya se ve rarito el pasto, lo veo raro. Justamente en el logo. Hay dos más. Oh, ya lo vi ya. No sé que era falta de carga de textura, pero veo que es así. No sé si 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 es así. Ahí está. No sé si es así. No sé si es así. No sé si es así. Ya lo vi bro. WTF bro. Estamos escondidos. WTF no 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 Y me matan. Eso es el Webe muerto por imbécil. Vengo a dispararle con pistolas y no CMG. 1440p. Todo Ultra sin FCR. Llegamos a 60 FPS. Miren. Bueno, casi 60. Esto con FCR es la solución. Hay varios que están metidos abajo de tipo tierra, ¿no? No, ¿eh? Ya nos habíamos ahorita finales. Yo, ¿víamos. Hay que decir que estamos llegando. Ahora, una de encima delares, ¿no? Hola. Me vuelven a matar bro, no se como utilizar el botiquín, voy a verlo Lo pasado vamos a meter FSR en ultra y pues voy a verlo en contra A ver con FSR parece que vamos a 60 Creo que con F me cubro, así me curaba con F No ¿Y atrás? Ah bro, hoy creo que fue Comenzaron a atacarme de todos lados ahora Todo bien muy alterado Sin FCR Yo le probé con un modo supervivencia Sí, claro, mis dudas son ciertas En un modo supervivencia va sin FPS Acabo ya 70 y algo Creo que sí que grabo Pero en fin, sigue siendo muy jugable la verdad Luego comenzaron a agarrar Me dijo, ah, mira por acá hace rato había uno Ahorita no hay La bala no tiene calidad creo, ¿no? Uy, bro, esta es una Tiene mitad La miras por la guarda Porque no pasa y mira Ni me si curo de heal Bro, no puedo disparar El juego subió Más antes de darle ultra además Más antes Con FCR en ultra Pues simplemente hay que cuidar la base, ¿no? La vegetación es super rara Pero quizás es porque tengo el FCR activado No hay que cuidar la base No hay que cuidar la base La balla es perfecta Pero si hay que cuidar la base Pejor al listo Quédate puede ser que el fcr no está dando como 20 gps el más pareciera ahora voy a decir es un poco raro de lejos pero antes sería más acá donde estoy no hay un segundo piso como para esconderme ¿doble? ahora sí ¿es un spammero? no, pero no sé si quedan mira, por tirarme al suelo me reventaron bro buena pose, buena manía bueno chicos, espero que os haya gustado el video, recuerden suscribirte, dejar tu like y hasta luego suscríbete sub indo por de repente suscríbete suscríbete suscríbete